Se han captado grandes imágenes como las que vimos a continuación. Y sabes que esta imagen que viene a continuación te va a dejar impactado. ¿Hasta dónde te llega la lengua, pollo? Hay gente que se toca la nariz con la lengua, ¿no es cierto? Sí, se la toco con la... Mira, la mía no es tan larga, pero hace cosas increíbles. ¿Hace maravilloso? Como por ejemplo, expresa... Mira. ¿Ves tú? Eso. ¿Tú sabes que los osos...? Bueno, esta es una imagen que captó un visitante al zoológico de St. Louis, en el estado de Missouri, Estados Unidos. ¿Missouri? Captó esta enorme lengua de un oso que bostezaba en su jaula. Una impresionante imagen suelo revelar las características de esta especie, porque ¿tú sabes por qué los osos tienen las lenguas tan largas? ¿Por qué? No sabes. Porque a la osita... No, lo que pasa es que los osos sacan miel de los árboles. Picaronas. Tienen que tener la lengua larga para succionar la miel que les gusta tanto y para captar los bichitos que andan volando. Claro, las amiguitas. Porque se alimentan de los bichitos también. De hecho, los daudios nos ponen aquí, solamente volando allí en Simos. Un momento se autoproclamó el hombre de la lengua más larga. ¿Sí? Sí, dijo que es tan larga en tu lengua y dijo lo suficiente para quitarte a tu novio. ¡Qué miedo! Oye, en todo caso, a propósito de este oso de lengua larga... Pero yo quería preguntarle algo a ella. ¿Los hombres de lengua larga de verdad son incómodos? No, no, de verdad no. ¿Al minuto de un besito y eso? No sé si me ha tocado que se toque la nariz o tenga la lengua muy larga. Ningún novio. Oficial. No se mide eso. No, 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 pero a la hora del beso... Tiene que ver más las bocas grandes o los dientes grandes. Eso molesta. Yo creo, Martino Gilberto. Sí. ¿Al qué haber hecho que yo antes no incómodo? ¿No incómodo, no? ¿No? ¿Y dos lenguajuntas, bicho? ¿Nuestra haya coordinación no es posible? ¿Por qué le gusta? ¿Qué le pasa a ella? No, la Javier, la lengua la incómoda. Cambiemos de tema, ¿no? La lengua, ¿no? No, 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 este vamos, ya. Ok, sigamos. Al cambio, ¿no tenemos tú? ¿Los gatitos? ¿Los gatitos? ¿Qué? ¿Eres aléctrico a los gatos? Hay gente que no le gustan los gatos, fíjate. Ah, no, qué contigo. ¿Y qué? ¿Es un gato con... al cuadrado? Pero aquí con... Y negro, o sea, seguro está con ellos. ¿Qué fue sometido a la radio de ti? ¿Puede ser de un gato de Chernobyl? Un gato con dos lenguas. Un gato con dos lenguas. Oh, pero qué bueno, porque se viste arriba y abajo. Mere, se viste abajo y arriba al mismo tiempo. Si es un hombre con dos lenguas, podría ser un gato. Qué bonito, pero... Podría ser más maravilla. Hola, amigos. Un hombre con dos lenguas. ¿Cómo es su amigo? Ah, qué impresionante. Me gustaría, sí. Como un besito con la lengua. Me gusta, se me tinca esto. Oye, gatitos, estoy impactada con los videos del día de hoy. Entre el oso con la lengua de mi sabía. Oye, ¿y este gato? ¿De dónde es este gato? De India, típico. ¿De dónde es este gato? ¿De dónde? No, no. Y hablamos de Missouri. No, el oso era de Missouri. El oso era de Missouri, justamente. ¿Y el gato es de dónde? De St. Louis. St. Louis, ok. Y este gatito no sabemos de dónde es, pero parece que podría ser de la Unión Soviética producto de la... No, eso es una broma. Sí, puede ser. Lo que pasa es que, fíjate que hay muchos programas hoy día que destacan fenómenos de la naturaleza. Antes estos temas pasaban, como una vez lo comentábamos... En los circos. En los circos, quedaban ahí. Hoy día son programas de televisión que... De hecho, nosotros mismos hacemos uso de esta imagen donde la gente va y son fenómenos de la naturaleza. Oye, tengo ya algunos twitters que comentan. Oye, esa ola enorme que mostraron es súper falsa. Está hecha con After Effects. Pollo, estrucha esa imagen. ¿Cuál, la del gato? Nora de la Ola. Nora de la Ola, dije. Oye, eh... ¿De la Ola? Oye, mientras el pollito va buscando los twitters, les quiero contar que hay animales extraños, efectivamente. Pero los animales no intervienen en su cuerpo. Nacen así. En cambio, hay seres humanos que intervienen en su cuerpo. Mira cómo quedan. Nosotros hacemos este tipo de cosas para parecernos a ser todos animales. Esa mujer es la mujer gato, ¿no? Si no me equivoco. Es una mujer que cambió su cuerpo, su dentadura. Se puso silicona, prótesis en la cara para parecernos a los gatos porque los amaba profundamente. Ella es un corsé humano. Pero le falta cintura por ser corsé humano. ¿Ah? Este señor con esa cantidad de piercings... Mira cómo se perforó la boca. Ay, no. La nariz. ¿Qué pasa cuando uno se saca esas cosas? Queda colgando la oreja, me imagino. Se le pasa que aquí también hay un fenómeno que tiene que ver con que se hacen ferias donde participa la gente y van los cultores de estas disciplinas diferentes que tienen que ver desde el tatuaje en principio. Mira, ¿qué se quiere parecer? Se puso como unas prótesis. Sí, se ponen prótesis y silicona para parecerse a un demonio. Por ahí dijiste tú a un animal. Y van buscando diferenciarse el resto. Esto es una cosa que llegó para quedarse. Igual la cuestión en la frente te la podés sacar, pero en el caso, ponte tú, de las orejas. Las orejas. Exacto. Ya, o en el caso de la nariz, ponte tú, cuando llegué a tener 70 años, obviamente, o 50, ya no había que querer tener... ¿Qué va a pasar con esa mujer? Es como patinadas con el tú. No, el tema de esta mujer lo han mostrado en muchos documentales, incluso Astorga, el explorador y periodista chileno. Estas chicas, ¿sabes cuál es el problema? Que, claro, por un tema estético, cultural, van... Pero después tienen la musculatura del cuello y es muy endeble, es muy fácil que se quede. No, se lo pueden sacar. Entonces, claro, estos anillos que se van colocando... Es un tema... Y está prohibido, fíjate que quieren prohibirlo. Pero es una atracción turística por otro lado y de eso viven un poco, de las visitas que reciben, por lo exótico que resulta ser esta forma de adornarse y de arreglarse. De llamar la atención, porque me imagino que las mujeres, mientras más largo el cuello, más deseadas y más lindas son, más estatus social. Claro, no pueden usar cuello tortuga ellas. No, es un atentado contra... Lo mismo que las japonesitas, la verdad, es que se vendaban los pies y terminaban con unas patitas de este porte de enanas. Ah, los zapatos, los chinitas. Perdón, esto era un poco extremo, de verdad. Sí, claro que es extremo. Es un tornillo, se pueden sacar, primero se implantan en la base, como quien se implanta cuando alguien pierde una pieza dental, que les colocan unas piezas que después se atornillan, se atornilla el diente, la pieza dental, a ellos también se instalan en la cabeza y después se pueden ir cambiando, modificando el largo, el tamaño de lo que se instala en el cráneo. Hay una intervención bastante complicada, porque por ejemplo el piercing que es lo mismo, que uno se pone un tornillo como los aros, yo tengo acá, yo me lo puedo sacar, pero no es una intervención al hueso. ¿Tú tienes un tornillo? Yo acá tengo un tornillo. Se saca fácilmente, se toca. ¿Te pasó un tornillo? Sí. ¿Y qué? Es que me tuve que operar. ¿Qué te pasó? Me operé la mandíbula. ¿Por qué? ¿Te golpeaste? No, porque tenía, yo corrida un poco así, bueno, pero no lo mismo, pero acá tengo... Ah, comía, ¿por qué son? Y después cuando pasas por el aeropuerto se operará como un poco más para el lado. Ah, vamos bien. Hablabas como el mono. Igual todavía tengo el cajón, me voy a correr. Lo que es 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 lo que